hola buenos días amigos y amigas estamos en la cocina de jesús que vamos a hacer hoy un guiso que se llama arrugas que lo he cogido de este libro que pone ollas, sartenes y fogones del quijote y aquí está arrugas así que vamos a hacerla a ver que esta nos sale este guiso bueno este libro me lo mandaron desde la despensa de dulcinea que está en la roda creo me lo mandaron y está este libro escrito de origen alicantino de gloria san juan los ingredientes que vamos a utilizar para este guiso va a ser unos 250 gramos de bacalao desalado ya le he cambiado dos veces el agua lo tengo desde ayer hasta ahora mirad que lonchita de bacalao más rica vamos a utilizar también medio vaso de aceite una cabeza de ajo asada aquí hay los tres patatas estas tres patatas una dos medianas y una más chica tenemos una cebolla tenemos un tomate tres huevos pimentón una una cucharada media cucharada grande de pimentón dulce y una pizquita de pimentón picante unas tres ñolas y yo creo que ya está falta el agua y el aceite y lo que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer va a ser mezclar con el medio vaso de agua echamos el pimentón dulce y el pimentón picante mezclamos y esto lo vamos a reservar y vamos a empezar a trocear el bacalao y ahora empezamos ya a desmigarlo el pimentón es el pimentón y lo vamos a estar y luego y y y y y y y y y espinitas hay que tocarlos con los dedos sin guantes para saber dónde están las espinas y 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 Bueno, con esto vamos a hacerle primero el pellejo. Gracias por ver el video. Bueno, ya estamos terminando, aquí encuentro otra espinita, se la quitamos y ahora lo que vamos a hacer va a ser ya pelar las patatas y cortarlas en trozos inregulares. Bueno, pues esto ya lo tenemos también, lo retiramos también por aquí y limpiamos ahora el mostrador. Hacemos todo bien limpito y empezamos ahora con la patata. Esto lo reservamos. Cogemos la patata y la pelamos. Bueno, cortamos. Vamos a hacer un poquito de esto más. Otro cejo es la patata. Metemos aquí el agua para que no vamos a tardar mucho. Bueno, voy a pelar, voy a pelar otro. Ahora cogemos el tomate y hacemos la incisión y cruzada al tomate. Y ahora que está lavadita, todo lo que estaba aquí en la bandeja estaba lavado. Le cortamos el rabito un poco y así enterita va ahí también al guiso. Ni partidas por la mitad ni nada, así. Y esto también a la basura. Vamos a empezar ya a elaborar el guiso. Así que vamos a encender el fuego en esta ollita de barro. Así que vamos a empezar por echarle las patatas. Vamos a empezar. Y esto dejamos, ahora echamos agua a cubrir. Y me tenéis que perdonar que este guiso no lleva cebolla. La cebolla, que os he dicho los ingredientes antes. Y la cebolla no, lleva cebolla. Me he equivocado, perdonad. Pero vamos. Está corregido ya, ya lo sabéis que no lleva cebollita. Fuego lo tengo fuerte, así que ahora ya le echamos agua a cubrir. Yo siempre le echo un poquito más porque luego seca mucho. Cuando estén las patatas blanditas, bueno pues ya no lo he hecho más. Y esperamos que hierva, lo dejamos a fuego medio. Lo tapamos un poco y cuando estén las patatas blanditas, le echamos tres huevos batidos. Dejamos que cuaje y el guiso ya está hecho. Y esto se llama arrugas. Pues nada, a esperar que hierva. Bueno, pues nada, ha empezado a hervir. Mirad que pinta tiene esto ya. Luego sacaremos las nioras, los tomates y los ajos. Los majamos un poquito con el mortero y se lo volvemos a echar. Y el tomate le quitamos la piel igual. Y a las nioras lo mismo. Lo abrimos, le sacamos la carne que pueda tener y se lo echamos dentro del guiso. Esto ya cuando estén las patatas blandas. Así que ahora cogemos, lo tapamos, hasta que las patatas se pongan blandas y las probamos un poquito de sal. Y lo bajamos al fuego medio. Lo tengo en el fogón pequeñito, pequeño. Pero vamos, lo bajamos. Al fuego medio. Ahí. Así lo dejamos. Se ha tirado 25 minutos. La patata ya está tierna. Vamos a sacar aquí unas cuantas. Vamos a dejar que hierva un poquito más para que se consuma el calor. Pero está buenísimo. Y de sal, ya lo he probado, está muy bueno. Y aquí. Echamos el tomate. Ahí. Las nioras. Las nioras las voy a dejar un poquito más. Dientes de ajo. Y nada. Y las patatas. Las aplasto un poquito. Y dice un refrán que dice, en corregir, es de sabio. Lo digo por la cebolla. He corregido que no lleva cebolla. Yo la he preparado ahí como todos los guisos llevan cebolla. Digo, pues éste también. Pero éste no lleva cebolla. Bueno, no muevo más, no sea que se deshagan las patatas. Voy a echar aquí un poquito de caldo. Ya sabéis para qué, ¿no? Para rebañar un poquito. Así es lo que ha quedado por ahí. De la patata. Las migajas. De la patata. Todo para adentro. Así sí me gusta más. Esto ya es otra cosa, mariposa. Pues nada. Lo tapamos. Lo bajamos un poquito más. Ya está. Está a fuego medio bajo. Pues lo vamos a bajar un poquito. Ya está. A tope. Está bajado. Así que ahora voy a pelar esto un poquito. Voy a sacarle la piel. Y ahora vemos lo que hago con ello. ¡Suscríbete al canal! 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 Esperamos que cuaje. Guaja, ¡cuaja! Parece una sopa de ajo, pero no. Porque a la sopa de ajo no se le echa Preparamos aquí el platito ya Lo cogemos en el casito y a servir apagamos y mirad, si os gusta, pues esta riquísimo Bueno, pues ya esta casi presentado Vamos a limpiar por aquí un poquito Así Nada, y si os ha gustado suscribiros a mi canal de youtube y activar la campanita y os llegará todas las notificaciones de este canal Así que ya lo sabéis, si queréis todas las notificaciones suscribiros y le dais a la campanita Mirad Está diciendo Come, come, mangia, mangia Veis por ahí el huevo que ha cuajado Y ya esta Un beso para todos y para todas Mua Y un abrazo Y hasta siempre No Ya hasta el domingo que voy a hacer el cochinillo creo A lo mejor hago unas tapitas entre medias Pero bueno Ahí veo una gota que no se donde esta Ahí A ver Ahí esta Nada Bueno Pues lo dejamos así Hasta pronto Muy Ahí I Pues lo dejamos Y Yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video